Como siempre, traen todas las informaciones importantes a nuestro portal www.trenor.com.2 Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Trenor Condot, o pueden ir a nuestro Instagram, que ya llevamos ya 42 mil seguidores, y las personas pueden darnos a seguir y ver todas las informaciones que colocamos durante el día completo, sin descansar. Así que también pueden ir a nuestro Facebook, que en nuestro Facebook tenemos mucho contenido, muchos videos de programas de televisión de la familia Trenor, que usted puede verlo y usted podrá disfrutarlo sin ningún inconveniente. Y como siempre, la barbaridad donde yo voy a ir después de aquí, que me voy a dar mi flow, es en Brooklyn Barber Shop. Brooklyn Barber Shop está ubicado en la Restauración con Libertad, Brooklyn Barber Shop, una de las mejores barberías. Ya los muchachos, ya ustedes saben, yo lo que les digo es a los tígeres que se pelan allá, hablen con los muchachos con tiempo, yo tengo como cuatro días a tratar de gestionar mi día, y se me ha hecho difícil, porque en diciembre todo el mundo quiere andar bonito, todo el mundo quiere andar bien peladito, así que para usted, no llame el mismo día, ah, mira, yo voy a ir ahorita. Ahorita no, llame el día antes para poder tener su día nítido allá en Brooklyn Barber Shop, una de las mejores barberías de San Francisco de Macorís, VIP, y la sucursal que está allá, la central en Nueva York, en Brooklyn, con mi amigo y hermano Luigi, que es fiel a este programa, es fijo allá ese programa. Y los Robert me van a dar un toque de salud hoy, allá donde los muchachos. Ya, él me fue, él me fue, él me fue. No, yo te voy a ir a buscar, no, a ver. No, es que hay que nada, bueno, vamos con la primera información. La gente, hey, Roberto, son la gente hayas, las gente son tuyas, la gente hayas, las gente hayas son tuyas. Señores, la educación dominicana está teniendo inconvenientes. Y una información que salió en un periódico nacional, dice que las riñas y las bajas calificaciones motorizaron el año 2019. O sea, que lo que hubo en las escuelas públicas, lo que dice este periódico, es que hubo mucho problema de riña y las calificaciones no fue muy buena, que digamos. Según durante el 2019, el sistema educativo dominicano ha pasado por varios momentos turbulentos, como riñas, que han cobrado la vida de menores en más de una ocasión. Acoso, agresiones sexuales, bajo desempeño de estudiantes y profesores. Según registro periodístico, 14 casos de riñas escolares se han registrado desde el mes de abril hasta la fecha, y en varias ocasiones los menores de edad han resultado mortalmente heridos por sus agresores. Como Chantal Marité, de 11 años de edad, quien murió en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional luego de que sostener una pelea con otra compañera el pasado 25 de abril, trágico ejemplo como fue el de Juan Daniel Pimentel en Baní, a quien compañeros le propinó una apuñalada en el cuello en medio de una discusión. Y Moisés David Vargas, del sector Los Guandules, que en medio de una trifulca a uno de los compañeros lo golpeó la cabeza fuertemente, lo que provocó la muerte. A eso se le suma la alta tasa de acoso escolar, según el estudio Prevalencia, Tipología y Causas de Violencias en el Centro Educativo de Básica, media de la República Dominicana, realizado por el Instituto Dominicano de la Evaluación de Investigación de Calidad Educativa, IDET, el cual reveló un elevado índice de acoso escolar que está entre el 33%, lo que indica que por cada tres escuelas en presentar este caso de violencia escolar padecen de este problema. Inversión del 4%, bueno, el Ministerio de Educación en el 2019 gastó 170 millones, a los cuales fueron repartidos entre remuneraciones y contribuciones, 95 en contribuciones de servicio, 9 en suministro y materiales, 25 mil en transferencia corriente y 17 millones en bienestales de inmuebles. Los contribuidos fueron 14 millones. O sea, todo lo que usted está viendo es operativo, que construcción, el 4% fue basado más en eso. En pruebas nacionales, el 87% que tomaron las pruebas nacionales, pasaron en la primera convocatoria, representado en un aumento con respecto al año pasado. El promedio de calificaciones fue de 16.7 para la lengua española, 16 en matemáticas, 16 en ciencias sociales y 16.14 en ciencias naturales. Esto es una escala de 30, en una escala de 30 puntos. O sea, que el promedio era por mitad, o sea, nunca fue de 20, sino de 16 todas las calificaciones. Y según el informe de PISA, que es el informe más controversial, que revela que los productos de evaluación alrededor de 600 estudiantes de 15 años en 79 países, en tres categorías, en el examen de República Dominicana, tuvo la peor nota, con una de 325 en matemáticas, un promedio que es 489, en lectura tuvo 487, y en ciencias tuvo 489. O sea, que todos esos datos que hemos dado, es un informe hecho por el periódico Listín Diario, donde él da datas de todo lo que está sucediendo en el sistema de educación dominicano. Parece ser que no importa la inversión que está haciendo en educación, las metodologías, la seguridad, y muchas cosas se están escapando en nuestros niños y en nuestras casas. Bueno, vamos con otra información para finalizar. Y es que la policía capturó a seis personas que estaban colocando videos inmorales, para más claro, videos porno, caseros, a sí mismo es. ¿Cuál chica? ¿Cuál chica? ¿Pero cuál chica? No sé. Bueno, al menos seis personas han sido detenidas por oficiales de investigación de la policía, representantes de la Unidad de Delito de Alta Tecnología, fiscal del MAO, La Vega, y San Francisco de Macorís. Oye, Roberto. Y otras localidades de la región, pero por subir videos en las redes sociales, mostrando datos reprochables. Efectivo de la Dirección Central de Antinarcóticos, de la Policía de Dicán, en la compañía de fiscales, apresaron al MAO mediante un allanamiento a tres hombres de 50, 69 y 31 años. Pues son todos viejos, todos son todos viejos. Por lo colocaron en las redes sociales. Y también fue detenida Maribel Espinal, que también fue detenido Domingo Mendoza, y Adesso Frías Herrera. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? No. La requisa la hizo la fiscal Maribel Espinal, quien fue detenida Domingo Mendoza, Adesso Frías Herrera, Adesso Frías Herrera, y Jeffrey Barrera. Así que, por estar subiendo videos porno. Así que hay uno de San Francisco de Macorís. Aquí investigar quién es. No, no, no. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Ok. Aquí dice, el arresto de San Francisco de Macorís es, fue arrestado Carlos Merán, quien supuestamente subió un video en las redes sociales dando, qué amigo mío, dando a aparecer junto a una menor de edad, a quién que están. Estoy formación, que a veces uno la ve en medios nacionales. Bueno. Una de estas informaciones más importantes en el portal ternero.com.au, síganos a través de nuestras redes sociales. Y nada, tengo algo planificado con Roberto, si Roberto quiere, que lo deje su gente en Nueva York, Yankee Tedium y cosas así. Con los guaguay no quiere nada. Pero nada, seguimos más con el toque de mediodía. Gracias. 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 Gracias.